Deportes, patrocinado por Station Casinos STN Sports. Descarga la aplicación hoy. La Confederación Sudamericana de Fútbol, mejor conocida como la Conmebol, anunció las sedes para el torneo de la Copa América 2024 que se jugará en 14 estadios de Estados Unidos y que contarán con la participación de México y el país anfitrión. El Legion Stadium será la sede de tres partidos del torneo. Los tres partidos que se llevarán a cabo en Las Vegas serán dos de fase regular y uno de los cuartos de final. Los juegos serán el miércoles 26 de junio, el viernes 28 de junio y el sábado 6 de julio.